Hola a todos, continuamos una semana más con el super tutorial RGB de Corsair. Hoy hablaremos de las tiras RGB LS100. Bien, ahora toca el turno de las tiras LS100. Las nuevas tiras RGB de Corsair que están diseñadas para ponerlas fuera del PC, para hacer este tipo de montajes como aquel que yo hice. Dejo un enlace aquí en el vídeo. Bien, esto incluye un controlador que ya viene para ponerlo fuera, con unos adhesivos aquí y tal, para ponerlo detrás del monitor o donde quieras ponerlo. Que ahora os explicaré todo lo que se puede hacer con él. Y incluye, lógicamente, el cable USB para conectarlo fuera. Esto ya, mucha gente también me ha preguntado, oye, ¿cómo hiciste el setup ese que pusiste en el vídeo y tal? Donde se ve todo funcionando con los videojuegos. Bien, lo que hice fue que saqué un cable de RGB de un canal RGB para conectarlo a las tiras LED directamente fuera. Como las tiras LED tienen este conector, pues yo lo que hice es que fui poniendo y enganchando de tira LED a un canal del CMDR Pro y fui enganchando tiras LED y alargadores de estos, según me hicieron falta, para ir poniéndolos por detrás del monitor, etc. ¿Vale? Bien, ya no hace falta hacer eso, a no ser que queráis. Y ahora ya se puede hacer directamente con esto que se conecta fuera a un puerto USB. trae unos clips adhesivos, trae otros clips que son por un lado adhesivos y por otro magnéticos, que ahora os explicaré el por qué, y lógicamente trae sus cablecitos de ampliación para mover las tiras LED. ¿Vale? En la otra cajita, pues lo que lleva es un transformador de alimentación necesario, necesario, porque ya esto, al conectarse por fuera, pues ya no va a la fuente de alimentación. Acordaos que el puerto USB no alimenta los LED, por ejemplo, el fanhub, etc. todos tienen un conector SATA para sacar la energía con intensidad suficiente. Si pretendiéramos alimentar los LED solo con el puerto USB, pues lo estaríamos poniendo en peligro. Bien, el kit inicial, como ya he dicho, incluye el controlador con todos sus cables y además incluye dos tiras LED pequeñas y dos tiras LED grandes. ¿Vale? Bien, de las tiras LED, dos de ellas son de 450 milímetros y las otras dos, las dos pequeñas, son de 250 milímetros. Como veis, tienen los mismos conectores que tienen las tiras LED normales internas, digamos, de Corsair y el controlador, pues tiene dos canales RGB, un puerto USB y la toma de alimentación. Entonces, si lo comparamos con el Lighting Note Pro, pues tenemos los dos canales RGB, el cable USB, que en este caso es un cable externo en vez de el cablecito interno y la toma de alimentación. Es decir, es como un Lighting Note Pro externo. Nosotros podemos conectar las tiras LED directamente a la salida o hacerlo a través de los alargadores como el que mencioné antes, el kit de Starter incluye cuatro y esto lo que hace es que podemos conectar aquí el alargador y aquí la tira LED. Y entonces ya, lógicamente, podemos hacer pues la combinación que queramos, poner esto detrás del monitor y simplemente vamos machembrando, vamos encadenando una tira con otra hasta hacer lo que queramos, ¿no? Vale, me diréis, bueno, pues las tiras LED, esto es lo mismo que tú hiciste, ¿sí? Lo mismo que yo hice, solo que yo lo tenía adentro y saqué esto por aquí por una ranura y las tiras LED, pues la puse fuera con una cinta doble cara. Estas traen unos clips con una cosita metálica que el clip es magnético, ¿veis? Entonces es muy fácil ubicar con los cuatro o cinco clips es muy fácil que una tira se te quede bien puesta donde sea. O si por ejemplo donde la vamos a poner no es magnético podemos pegar estas tiras metálicas que vienen aquí que son como unos adaptadores metálicos voy a sacarlo sacar uno así, ¿veis? Y esto es una chapita negra metálica con una capa autoadhesiva y lo que hace es que si por ejemplo nuestro monitor pues la parte de atrás es de plástico pues le pegamos esto y luego ya fijamos los LED Bien, la diferencia básica entre estos LED y la tira original de LED aparte de que las distancias son diferentes como veis esta tira también es magnética las originales es que en la tira de LED de Corsair interna directamente están los LED aquí y esta lleva un difusor además con la tira LED normal podemos girarla en este sentido ¿vale? pero siempre estaríamos digamos emitiendo la luz hacia afuera del giro y con estas podemos emitir luz hacia adelante difuminada con el difusor que lleva pero además es que son súper flexibles con esto se pueden hacer cosas churísimas de hecho yo seguiría usando esto detrás del monitor que no se ve y por delante arriba pues haría un no sé haría mi logo con estas tiras o cualquier cosa puede hacer lo que quiera tiene muchas más posibilidades que simplemente lo que sería ponerla detrás ¿vale? aquí hay otra cosita que incorpora que son una serie de clips autoadhesivos que sirven simplemente para recoger los cables ¿no? para que los cables no estén por ahí rodando pues lleva estos clips que nos permite meter ahí todo el cableado bien por otra parte tenemos el kit de ampliación LS100 de 450 milímetros que directamente lo que incluye son dos tiras más de 450 milímetros con su respectivo adhesivo y un par de alargadores este sería la ampliación de 45 y luego está la ampliación de 25 que como su nombre indica pues es lo mismo es un kit donde tenemos dos tiras led de 25 milímetros como estas ¿vale? y sus pegatinas autoadhesivas para poder fijarlo con los imanes a donde quieran bien ahora los voy a conectar voy a enchufar aquí el transformador a ver aquí tenemos ya energía un cable una tira led al cable y alimentación bueno como veis ya ya está funcionando es como un lightning no de pro con una tira de respuesta de hecho si el lightning no de pro lo alimentáramos y conectáramos la tira aquí funcionaría igual ahora lo vamos a comprobar tengo aquí una pequeña fuente de alimentación y si saco el cable y lo conecto seguramente podríamos conectar al lightning no de pro una tira led de la misma manera veis es lo mismo es un lightning no de pro externo vale esto está conectado a una fuente de alimentación chata pero es lo mismo entonces tanto de una forma como de otra si nos conectamos lógicamente a un puerto USB ya sea interno o externo lo vamos a poder gestionar desde el IQ y esto es tan fácil como ir uniendo una tira con otra los conectores son siempre macho y hembra con lo cual es imposible equivocarse y solo entran de una manera así que es tan fácil como hacer esto otra cosa curiosa y ya probando compatibilidades la tira led original de Corsair tiene el mismo sistema así que funciona de la misma manera claro aquí ya habría que decirle en el IQ habría que decir oye pues que tengo esto tengo lo otro y haciendo inventos haciendo inventos que podríamos hacer pues mira podríamos intentar aunque sea con un solo ventilador conectar la señal RGB ah se me olvidaba esto tiene un botoncito fuera que le da y enciendes y apagas los leds con lo cual pues bueno no tienes que estar cambiando de perfil si quieres apagar los leds pues simplemente le das al botoncito y se apaga o se enciende bien aquí tengo un canal RGB sacado del controlador del LS100 lo voy a conectar al fanhub y ahora si esto lo conecto aquí a la alimentación pues tendría el fanhub conectado a la alimentación y ahora podría coger un ventilador y conectarlo a la toma 1 del fanhub y ¡Voilá! ¿Vale? ¿Qué nos deja esto en claro? que estamos hablando de canales RGB del IQ el Lightning Node Pro tiene que estaba aquí tiene dos canales el controlador LS100 es un Lightning Node Pro externo y acordáis el Commander Pro tenían dos canales también que están aquí que son estos dos ¿Vale? y el Lightning Node Core es un canal RGB con el fanhub bien como veis se pueden hacer muchísimas cosas podemos utilizar nuestra imaginación para hacer cosas que antes no podíamos por ejemplo con un controlador de estos externos podremos llevar RGB a un portátil al setup que tenemos alrededor de nuestro portátil incluso bases que hay para refrigerar portátiles podríamos cambiar los ventiladores ponerle ventiladores RGB y conectarlo con un fanhub mediante un adaptador a un controlador de estos externos y tendríamos toda la potencia RGB del IQ en un portátil donde lógicamente no podríamos meter un Commander Pro que bueno no quiere decir que a lo mejor esto lo podríamos meter en una cajita y hacer el Commander Pro externo y tal pero bueno ya viene este con su alimentador y todo así que es súper fácil hacer configuraciones ya veis que tengo un LL120 conectado directamente a un fanhub que está conectado al controlador de la LS100 bueno y como esto se está haciendo muy largo pues al igual que pasó la otra vez voy a tener que dividirlo porque todavía queda mucho que contar además así dejamos margen también para que vayáis contando vuestras dudas y me vayáis consultando en los comentarios de YouTube y la semana que viene pues lo que os voy a enseñar es a gestionar todo esto mediante el software de IQ y otras grandes novedades que han venido para enchufar cositas al IQ Software bien si tenéis alguna duda dejadlo en los comentarios y trataré de ayudaros gracias por ver este vídeo nos vemos la semana que viene